Ha hecho gracia porque han hecho la presentación como queriendo decir, el año pasado fue el YouTube Rewind menos apoyado, o sea, más dislikeado de todo el mundo, de todo, bueno, como lo queráis decir, de todo YouTube, ¿vale? Pero este año os traemos aquí algo nuevo, tal, se ponen así, ¿sabes? Pero luego te vienen aquí con otra tontería estas de dibujitos, de no sé qué, ¿sabes? De cuatro charrabas y cuatro recopilaciones, ¿vale? Que la misma empresa YouTube podría hacer algo mejor. ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? Y en este caso no es una reacción, ¿vale? No es una reacción y quería hablar un poco de lo que es el YouTube Rewind, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, el YouTube Rewind es como, lo hacen cada año, es algo que hace YouTube mismo, la empresa YouTube cada año, ¿vale? Y el año pasado, pues la verdad que no fue un vídeo muy apoyado y este año, pues es lo que venía a hablar, ¿no? Vamos a ver el YouTube Rewind de este año, para que podáis entender también qué es, los que no lo sabéis. Y vamos a dar un poco nuestra opinión, ¿no? Y bueno, vamos a darle. Vale, gente. Gente, aquí simplemente está diciendo, ¿vale? Que el Rewind 2018, ¿vale? O sea, el del año pasado, fue el vídeo con más dislikes de todo YouTube. El vídeo con más dislikes de todo YouTube. Y es un vídeo que ha hecho YouTube mismo, la empresa de YouTube, ¿vale? Eso ya empezamos mal, ¿vale? Vamos a seguir. Dice entonces, en 2019... Dice entonces, en 2019... Vale, solo con ver esto, yo supongo que ya... Sabréis un poco de qué va la cosa, de qué va el YouTube Rewind de este año, ¿vale? Y bueno, yo el vídeo ya me lo he visto, ¿vale? Yo el vídeo ya me lo he visto, yo ya he visto opiniones de otros youtubers, ¿vale? Y bueno, simplemente es una recopilación, ¿vale? De los vídeos con más me gusta de música... De los vídeos de juegos más apoyados, ¿no? Con más likes... O sea, es una recopilación de todos los mejores vídeos de YouTube, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Los mejores creadores de vídeos en YouTube. Con más likes, claro. O sea, Andy Mathieu, 2,3 millones. James Charles, 2,4 millones. Seth Everman, con 2,8 millones. Nilsson y Thaïs, que ni lo conozco, ¿eh? A ese ni lo conozco. Brad Griffon, con 3,4 millones. Whindersound Moons, 3,4 millones. PewDiePie, 4,7 millones. Mr. Best, con 10,9 millones. ¿Vale? Estos son los mejores creadores de vídeos en YouTube, ¿vale? Bueno, luego aquí viene la música, ¿vale? Most Liked Music Videos, ¿vale? Daddy Yankee and Show. Lil Dicky, Ariana Grande, Lil Nash, Billy Yelish, Blackpink, BTS. Este sí que es un grupo muy famoso. Shawn Mendes, Camila Cabello. Habrá los top 5 mejores vídeos de baile. Y ahora aquí vienen los juegos, supongo. Most Video, Video Games. Roblox. Garena Free Fire. Grand Theft Auto. Fortnite. Y Minecraft. Y Minecraft, ¿cómo no? Oh, wow. Just watch this. Esto ya no sé de qué son. No sé qué creadores son ya. Supongo que un poco de vlogs, ¿no? Un poco de... Sí. Tiene pinta. Y aquí lo valoran en suscriptores, no en la IS. Most Video Creators. Aquí en visitas, ¿vale? 2 billones. 2,2 billones. 2,3 billones. Dude Perfect. Este también es un grupo muy, muy bueno. David Dobrik. 2,4 billones. Jelly. 2,5 billones. Pencilmatio. 2,8 billones. Felipe Neto. 2,8 billones. PewDiePie. 4 billones. ¿Cómo no? PewDiePie ya sabéis que ahora mismo es el youtuber con más suscriptores del mundo, ¿vale? Pero no el canal con más suscriptores del mundo, ¿vale? El canal con más suscriptores del mundo es T-Series, ¿vale? Que probablemente no... O sea, es una empresa, supongo, con mucha gente. Es como una mafia de suscriptores, ¿vale? Que es un canal de la India. Que tú cada vez, por ejemplo, si vives ahí, si te haces una cuenta de correo electrónico, automáticamente te suscribes a ese canal. O sea, es como si no contase, ¿vale? Es como una mafia de suscriptores. PewDiePie es el canal con más suscriptores del mundo, ¿vale? Y bueno, dices yo, dislike, tal, tal. Tú lo has dado dislike, tú lo has visto, tú lo has dado like. Has compartido, has comentado. Dime, ustedes van a volver. Madre mía. Pues ya estaría. No sé cuál será vuestra opinión, ¿vale? Pero mi opinión sobre el YouTube Rewind de este año es bastante pésima, ¿no? Porque, a ver, mejor que el año pasado puede estar un pelín mejor. Porque al menos han hecho una recopilación, mira, de todos los vídeos con más me gusta, con más visitas, con de los canales más famosos, ¿no? Y han hecho como una recopilación de todo lo que hay en YouTube, ¿no? Por así decirlo. Pero realmente, o sea, con los miles de trabajadores o no sé cuántas personas tiene que tener trabajando ahí YouTube, la empresa YouTube, que es una de las empresas más grandes del mundo actualmente, y que hagan un vídeo, un YouTube Rewind de 5 minutos 36 y que en estos 5 minutos 36 solo metan recopilaciones de todo lo que ha habido en YouTube este año, me parece un poco lamentable, ¿no? Porque una empresa que tiene tantos millones y tanto dinero y no se podría corrar o contratar a las mejores personas para que hiciesen un buen vídeo de lo que es el YouTube Rewind, ¿no? Y no sé, esta es mi opinión, ¿vale? Que yo digo, yo claro, yo veo este vídeo y digo, no puede ser que este vídeo lo haya hecho YouTube, ¿no? Esto puede venir cualquier persona y coger una recopilación de todo y grabarlo, o sea, editarlo ellos mismos. Y no, es la misma empresa de YouTube quien ha hecho este vídeo, ¿vale? Y quien ha recopilado todo esto y quien ha hecho el YouTube Rewind de este año como todos los años, ¿no? Y el año pasado, pues ya habéis visto al principio del vídeo que el YouTube Rewind del 2018 fue el vídeo con más dislikes de todo YouTube. Y este vídeo me ha hecho gracia porque han hecho la presentación como queriendo decir, el año pasado fue el YouTube Rewind menos apoyado, o sea, con más dislikeado de todo el mundo, de todo, bueno, como lo queráis decir, de todo YouTube, ¿vale? Pero este año os traemos aquí algo nuevo, tal, se ponen así, ¿sabes? Pero luego te vienen aquí con otra tontería de estas, de dibujitos, de no sé qué, ¿sabes? De cuatro charrabas y cuatro recopilaciones, ¿vale? Que la misma empresa YouTube podría ser alguna. Bueno, gente, esta es mi opinión sobre el YouTube Rewind 2019 este año, ¿vale? Y espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya quedado un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.